Como parte de la jornada conmemorativa en el marco del 80 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Nicaragua, se llevó a cabo en la Unan Managua un cineforo sobre la gran guerra patria de Berlín a Kiev, producción que resalta el espíritu de lucha del pueblo ruso en contra del nazismo y su resurgimiento en estos nuevos tiempos. Lo que pretendemos es presentar y traer a la memoria de todas y todos ese ejemplo del espíritu de lucha que ha caracterizado al pueblo ruso, pero que también es un espíritu de lucha que se encuentra con el espíritu de lucha del pueblo nicaragüense. Nuestros hermanos de Rusia han sido capaces de defender en la historia, como lo muestra el video, el coraje, la valentía, el amor, la soberanía, la disposición de combate, ha hecho que Rusia sea un país fuerte, un país que da honores a los héroes y a los mártires, a los jóvenes, a los hombres y mujeres que cayeron en esa gran guerra patria. Este documental que esta tarde hemos proyectado es una producción que resaltan los momentos claves de la gran guerra patria y su conexión con el presente. Nos invita a reflexionar sobre el valor de la memoria histórica de los sacrificios más grandes que se han hecho por la paz del mundo y la vida de los seres humanos, como es la gran victoria de Rusia sobre el nazifascismo en el año de 1945. En la actividad estuvieron presentes el Grupo Parlamentario de Amistad con la Federación de Rusia, la Comisión Interparlamentaria Rusia-Nicaragua y diputados de todas las bancadas parlamentarias de la Asamblea Nacional, así como miembros de la comunidad universitaria de esta casa de estudios. Creo que es muy importante este tipo de espacios que se promuevan en la universidad, porque todos los estudiantes conocemos y profundizamos esos saberes en materia de historia, de esas luchas de reivindicación sobre nuestra identidad nacional, esas luchas que consolidaron la independencia, soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos. Entonces es importante que desde la universidad se consoliden estos espacios que son vitales para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para mí este encuentro significa un gran avance para los jóvenes estudiantes de Lunar Managua, para que todos estemos siempre con el compromiso de jóvenes de revolución, que estemos conscientes de lo que está sucediendo alrededor del mundo, sobre todo en el norte global, y siempre podamos invitar nuestro apoyo desde el punto de vista de los estudiantes hacia nuestra hermandad con Rusia. Durante esta jornada también se celebró el noveno aniversario de la aprobación de la ley número 916, ley que declara el 12 de diciembre de cada año como Día de la Amistad entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia.